Skagimat, tu tienda de ajedrez al mejor precio ¿Quién fue Dubov? Bueno, ¿quién fue Dubov? ¿Quién es Daniel Dubov? ¿Vale? Daniel Dubov es el que estáis viendo debajo mía aquí en esta imagen jugador ruso ahora mismo tiene es del 96, así que tiene 24 años y se ha plantado en la élite mundial ajedrecística con un juego muy, muy sorprendente ¿Vale? Últimamente la élite está llena de jugadores como Maxime Bachelard, jugadores mucho más posicionales, mucho más defensivos entre comillas básicamente el juego de élite en los últimos años sí que ha sido mucho más calmado con excepciones, por supuesto y Daniel Dubov ha traído ese estilo de juego que al menos a mí me recuerda, no sé a vosotros, ¿qué os parece a vosotros? si conocéis a Daniel Dubov a mí me recuerda a las épocas de Casparo, las épocas de tal donde el juego agresivo es el que mandaba y es el juego por el que yo empecé en el ajedrez y probablemente por el que sigo así que no hay que decir más que no hay que decir Daniel Dubov para mí es de mis favoritos en la élite mundial es cierto que muchas veces que es un poquito inconsistente con sus resultados pero bueno también lo que tiene es jugar posiciones tan agresivas y tan complicadas y tan de doble filo, ¿vale? vamos a ver un par de partidas que he estado mirando y considero que son muy buenas, ¿vale? y vamos a empezar con una partida de Daniel Dubov contra Anish Giri, ¿vale? Anish Giri que el pobre fue apodado como tablas Giri o algo así porque en un campeonato de candidatos si no me equivoco de las 13 partidas que jugó hizo 13 tablas o algo muy parecido claro, la partida yo la vi Álvaro es una locura casi todas sus partidas son una locura de hecho no sé si vosotros habéis visto hoy hoy ha jugado con una partida contra Kalsen que Kalsen ha conseguido defenderse absolutamente de todo y acaba ganando Dubov ha perdido un final tablífero pero también ha sido una locura casi todas sus partidas como mínimo son interesantes bueno vamos a ver un poquito de Dubov y vamos a intentar entenderlo ¿vale? muchas gracias Hermética por ese follow bienvenido al canal no se te ve Hermética no se te ve a ver, espérate que te pongo que se te vea vale, ya está a ver ahí, ahí aparece algo que me ha parecido entre comillas curioso es que Dubov una de sus líneas favoritas es tanto este D4 como C4 es decir no le he visto muchas gracias a Deridi no le he visto con mucho a E4 ¿vale? al menos en sus últimas partidas E4 no parece que sea la elección más que prefiera Dubov y para un jugador agresivo siempre se ha dicho que los jugadores agresivos tienden a jugar E4 porque son posiciones mucho más agresivas mucho más dinámicas pero bueno Dubov lo tiene claro casi siempre juega o D4 o C4 también va a decir que cuando juega C4 suele transponer a D4 así que suele jugar las mismas líneas bueno muy buena Adri D4 caballo F6 ¿vale? Giri con negra C4 ¿vale? juega una variante india ¿vale? por ahora no se sabe nada y bueno acaban jugando un gambito de dama declinado ¿vale? porque básicamente bueno iba a decir no se come el peón pero ahora se come el peón ¿vale? pero el gambito de dama normal sería así si no recuerdo mal ¿vale? entonces sí exacto este sería el gambito de dama normal entonces llega como a una transposición imaginaros que juega D5 C4 caballo F6 caballo F6 F3 E6 entonces esto sí que sería un declinado uff hay mucha competencia Luca transponer llegar exactamente a la misma posición con un orden diferente de jugada ¿vale? me habéis escuchado decirlo mucho como veis esto sería un gambito de dama declinado y llegó a esta línea pero con otro orden de jugada alfil G5 DxC4 como ya sabéis la apertura no es algo de lo que yo me suelo centrar sobre todo porque sinceramente no tengo ni idea de esta apertura así que no creo que sea el más apropiado para hablar sobre ella si vemos alguna Grunfeld pues intentaré hablar un poquito que aunque no sea un genio de las grunfeld algo sí conozco ¿no? vale B5 esto sí que sé que todo esto es teórico ¿vale? B5 lo que trata es de intentar aguantar este peón hasta la muerte muchas gracias muy buenas futis muchas gracias muy buenas futis el blanco jugó A4 C6 caballo C3 caballo C3 como veis muy típico de estas posiciones de estos cambios donde el blanco va a sacrificar ese peoncillo a cambio de mucha iniciativa ¿vale? en este caso la iniciativa la coge atacando ese peón y si el negro intenta defenderlo con todo sencillamente voy a sacar las piezas de una forma mucho más activa y dinámica que mi rival muy bueno este alfil no se lo quitan de aquí con H6 porque sencillamente te pueden hacer alfil H4 si no me equivoco a ver bueno pone que haga G5 no entonces ah no 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 mentira es porque después de los cambios cae este peón si no me equivoco a ver bueno si no me equivoco estoy mirando el módulo no voy a mentir es que yo de esta línea no tengo ni idea pero sé que no se hace porque yo juego algo parecido solo que yo me fiancheto aquí se está amenazando E5 en algún caso si por eso vais a ver que todas las jugadas están amenazando algo vale B4 caballo B1 alfil A6 y E5 vale el 5 que ha comentado que ha comentado Álvaro vale este E5 no os preocupéis no es que se haya dejado una pieza no es tan malo es muy típico que contra E5 en muchas líneas en las que te están clavando el alfil la jugada sea H6 porque H6 si a mi me hacen peón por que es lo que pasó no en la partida hicieron alfil por pero si a mi me hacen peón por yo voy a comer H por G5 y después de caballo por G5 saco mi dama por un dama por F6 y realmente está bastante bien aquí el negro el problema de que tenía las piezas peor desarrolladas ya no lo va a tener tiene una dama en F6 que bueno tampoco es la mejor del mundo pero sí que parece que tampoco lo va a poder amenazar de una forma muy fuerte la columna H de repente se ha abierto para esa torre y tiene peón de más no nos olvidemos que ha hecho un cambito así que se quedaría con peón de más y seguro de muchos decir ¿y por qué no se come aquí? pues sencillamente porque después del alfil por G7 ahora este alfil es un cañonazo esta dama está apuntando a D4 el peón de G5 está defendido la torre va a entrar en el juego y esto os digo yo que si os gusta el juego agresivo y si no probablemente también con negra es muy muy interesante de hecho esperad que aquí vais unas piezas si ya supongo que nadie se ha dado cuenta pero yo me ha dado toque vale bueno en la partida hicieron H6 alfil por F6 tampoco os penséis esto es teoría aquí no os penséis que en la jugada 10 en los top mundiales se han olvidado ya alfil por F6 G por F6 no puede comer escondado porque lo comen con la dama E por F6 y C5 aquí Anish Giri intenta buscar el juego del contragolpe muy buenas Carlos como estamos Anish Giri intenta jugar al contragolpe no quiere permitir la típica posición muy pasiva con las negras imaginaros alfil de 6 que tenga aquí un peón muy molesto porque fijaros que ya por ejemplo caballo B2 te está tocando el peón seguido de caballo E4 defendiendo ese peón de F6 y eso es un auténtico peñazo como mínimo te va a meter un peón en F6 y a ver quién lo quita de ahí de hecho a C3 el módulo lo tiene claro hace caballo E4 mantiene ese peón ahí activa sus piezas y aunque haga peón por ahora me voy a comer ese peón tranquilamente y después de alfil por F1 rey por F1 sigue estando mucho mejor el blanco porque está mucho más activo las piezas del negro les va a costar desarrollarse el peón de F6 es un rompecabezas para el negro y el enroque nunca va a ser posible porque fijaros que tiene toda la columna aquí un poquito débil bueno C5 caballo B2 C3 le está comiéndome el peón B por C3 B por C3 y caballo E4 como veis posición estilo Dubov donde aviso he visto una de cosas raras con Dubov no he visto una persona le guste más tener el rey en el centro o cosas raras que Dubov caballo E4 la idea voy a seguir metiendo piezas voy a seguir metiendo leña al fuego hasta que prenda caballo E4 también lo que permite es que si por ejemplo alfil por F1 que no la hace que seguro que muchos estáis preguntando comería con rey y volvería a una posición parecida fijaros que las piezas blancas a pesar de tener un rey en F1 van a desarrollarse mucho más rápido por todas esas columnas abiertas el caballo D4 está dentro de la posición ahora va a venir el caballo A5 en algún momento y básicamente el contrajuego que te da que mi rival no tenga ninguna pieza a sacar es muy muy fuerte vale el negro jugó C por D4 y que jugadoría hay aquí que jugadoría hay aquí aquí me gusta que me gusta mucho como juega Dubov vale que un concepto que he visto mucho en Dubov que creo que podemos aplicar a nuestras partidas y a un concepto que no se le ha inventado Dubov de hecho yo la primera vez que supe de él de ese concepto seguro que hay muchos antes que lo dijeron pero a mí por el que por el que me entró en el coco fue por Kasparov que dijo algo así no es así seguro que no es así si alguien lo sabe que me lo diga como fue pero básicamente algo como 7 piezas contra 5 defienden mejor que 5 contra 3 ¿qué quiere decir eso? que a pesar de que yo esté atacando con todo vale si mi rival tiene una pieza en A6 que es la única que está defendiendo vale la única que está defendiendo muchas veces incluso un cambio de pieza en este caso hacia elfil B5 eliminando la mejor pieza de mi rival y encima sacando quitándome mi alfil de C1 que hemos visto que era como el único problema de la posición blanca va a ser muy muy bueno para muchas gracias Juis Roberto por el follow va a ser muy muy bueno para el bando que está atacando ¿por qué? porque a pesar de que hemos cambiado unas piezas fijaros que ahora no hay ninguna pieza que defienda a ese rey negro activa es decir no hay ninguna desarrollada y en cambio Dubov a pesar de tener ¿cuántos tiene de menos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pesar de tener un peón de menos aunque tiene pinta de que en algún momento se podría comer otro la iniciativa que le da esta posición es impresionante la verdad a mí me ha encantado ver las partidas de Dubov el dama por D4 que me comentabas ¿por qué no dama por D4? pues yo creo que sencillamente porque estamos atacando y cuando estamos atacando lo último que nos interesa es cambiar dama ¿vale? al menos si la posición resultante no es ventajosa y en este caso fijaros que la posición resultante para nada es ventajosa porque nuestro rival se quedaría con una parejita de alfiles muy cómoda y toda esa ventaja dinámica de iniciativa que teníamos antes pues básicamente no la vamos a aprovechar tan bien como con dama porque no la vamos a poder dar mate muchas gracias Zagliano a5 sería muy lento porque a5 yo creo que es que no amenaza nada ah vale con idea de dama a4 vale 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 a5 yo creo que es que te hacen alfil por F1 y a pesar de dama a4 ya te están haciendo por ejemplo dama a7 creo que sería muy lento fusti en estas posiciones hay que ser muy muy dinámico vale bueno vamos a seguir con la partida alfil b5 alfil por b5 peón por b5 elimina la única pieza defensora dama a5 muchas gracias alcortes por ese follow bienvenido al canal dama a5 y aquí duofizo dama por d4 que me diréis pero si me habías dicho que no querías cambiar dama si la posición resultante es ventajosa no me importa cambiar dama esto se llama transformación de la ventaja vale mi ventaja en la posición anterior era dinámica y ahora mi ventaja es mucho más posicional de hecho este peón va a caer y vamos a acabar con un peón de más pero sobre todo una posición mucho más aplastante vale porque ahora no tiene el peón de d4 que tenía antes vale entonces aquí el blanco estaría casi totalmente ganado de hecho el módulo dice caballo de 7 enroque y sencillamente dice que comerse ese peón y que el peón de a7 va a ser una debilidad fijaros que la posición del pobre Anish Giri está un poquito que va a caer todo ¿no? muy buena Foxy dama por b5 hizo Giri de todas maneras a mi me resulta curioso porque yo creo que ahora viendo la partida nadie pensaría que el módulo va a dar 0.40 no sé a mi me da sensación de que o el negro se salva y se queda mejor o el blanco aplasta de hecho a mi me da sensación de que el blanco aplasta vale el blanco jugó Dubov jugó caballo por c3 recupera esos peoncillos pero fijaros que realmente lo que está haciendo es seguir molestando sigue aprovechando esa ventaja dinámica que tenía y no permite nunca que el rival juegue lo que quiera vale que hemos hablado muchas veces que la ventaja dinámica que básicamente son ventajas que pueden desaparecer a largo tiempo por ejemplo ventaja de desarrollo por ejemplo ventaja de ventaja de desarrollo ventaja de su rey esté débil vale si le damos tiempos de más se desarrolla si le damos tiempos de más esconde su rey entonces estas ventajas cuando tenemos ventaja dinámica lo que tenemos que hay que hacer es ir al cuello vale gear jugó al fil b4 jugada súper lógica clava el caballo por lo tanto parece que se va a quitar ese problema defiende su dama de una forma un poquito así especial y permite un posible enroque que da miedo en este momento no se podría hacer porque fijaros que si yo pierdo un tiempo y me enroco sencillamente dama g5 ya estoy amenazando mate y aunque se pueda parar aquí con un dama g5 sencillamente después el caballo tiene dama de menos vale vale el negro juega al fil b4 que jugada creéis que hizo ventaja material ventaja material si tengo peón de más peón de más si tengo calidad de más calidad de más vale que pensáis cual es la jugada que hizo bubo yo cuando vi esta jugada he dicho yo ya paso yo no entiendo el ajedrez me voy a dormir y me voy a echar una siesta de 3 horas porque cuando he visto esta jugada he dicho no puede ser que esto sea lo mejor de hecho el módulo da lo segundo lo mejor pero estoy seguro que si la dejas pensar lo da lo mejor que jugadilla haría y aquí con blanca es que es complicada de narices torre b1 torre d1 muy buena manuel torre b1 torre d1 parecen las jugadas normales que te hacen alfil por c3 y después cae esta torre hay que tener cuidado con la táctica estas posiciones son muy tácticas y tenemos que estar atentos siempre torre d1 que es lo que pasa que te hacen caballo de 7 y poco a poco van sacando las piezas y lo hemos comentado estas posiciones hay que ir al cuello si le damos tiempo a quien se desarrolle nuestro rival sencillamente nos va a remontar caballo de 5 caballo de 5 si que parece muy interesante pero no se llega a concretar nada después de caballo de 7 y exactamente lo mismo hay que jugar mucho 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 más a cuello pues aquí nuestro amigo torre por a7 cuidado amigos míos que os estáis dejando una pieza porque si torre por a7 después de dama por a7 tiene alfil por c3 cuidado y aquí no está ganando julio yo creo que lo sabe señores aquí la única que yo no pensaría en mi vida mirad lo que hay no hay nada no hay peones no hay defensa a Dubon le da absolutamente igual en roque largo y se queda tan campante en roque largo vale yo vi en roque largo y dije esto tiene que ser malísimo pero es que es buenísima porque es tan buena le estoy amenazando mate acaba de traer una pieza al ataque es una forma que nadie sabe por qué esto vale y no hay mate no le puede hacer nada si alfil a3 por ejemplo después algo así hace en la partida sencillamente rey de 2 y acaba escapándose y claro con la torre en de 1 es mucho más fuerte porque él ha perdido un tiempo si si lo estáis viendo bien la mejor jugadora en roque largo muy buena Anau Sánchez ¿cómo estamos? sinceramente cuando yo veo estas partidas me entra depresión y digo no tengo ni idea de ajedrez porque yo no sé yo no he pensado en roque largo en ningún momento muy buena Pupi Kinga muchas gracias por el follow en roque largo una jugada no sé cómo definirla yo no sé cómo definir esta jugada pero curiosa cuanto menos pero es que al fil a 3 el módulo se queda tan campante rey de 2 pero tan campante y dama de 7 cambiando dama por ejemplo aquí hace rey de 2 y después de dama por de 4 claro aquí ha ganado muchísimos tiempos porque fijaros todo en lo que ha sacado solo por este en roque largo porque la posición esta podríamos haber llegado antes pero sin todas esas piezas sacadas ya a ver hay que tenerlos bien gordos y se haría torre a 4 a ver vale torre a 4 exactamente lo mismo mucho cuidado con estas piezas que están cuando veáis posiciones en las que todo se defiende por algo mucho cuidado porque después de al fil por c3 sencillamente ostras me iba a dejar yo el mate me iba a dejar el mate me has pillado pero entonces ah que se lo come que se lo come pero me has pillado Dubov es impresionante la verdad esta jugada es en roque largo vamos a seguir viéndola o sea es super raro esto te quitas la clavada te quitas todo esto es una barbaridad vale Anish Giri que el pobre estaría alucinando con esta jugada muy bueno creo que te he saludado supongo que se te habrá desconectado supongo que estaría desconcertado jugada más 5 aquí hay otra jugada impresionante todavía no ha acabado Foxy aquí hay una jugada impresionante bueno no es tan impresionante una jugada más normal lo he dicho antes si tenemos una posición así una posición muy agresiva una posición donde toda nuestra toda nuestra ventaja es dinámica lo que tenemos que hacer es entrar meter leña al fuego pegarle leña al fuego como sigue se me ha olvidado ya lo he dicho antes caballo B5 aprovechamos del truquito táctico de que no te lo pueden comer por el mate abajo que me he dejado yo hace nada y seguimos seguimos metiendo pieza a la posición negra que estamos amenazando ahora mismo pues bueno ahora mismo estamos amenazando una cosa muy curiosa que es este imaginaros si mi rival pierde un tiempo yo estoy amenazando aquí un truquito que no es tan fácil de ver que es daba por B4 daba por B4 caballo C7 y mate yo sinceramente si juego una partida así la mando al periódico y me retiro porque no lo voy a volver a hacer en mi vida ¿vale? caballo B5 jugada muy buena que bueno es cierto que habiendo hecho la jugada anterior en roque largo va a hacer caballo B5 claramente el negro jugó caballo A6 única jugada para salvarse de ese dama por B4 bueno y para salvarse para salvar la posición en general y aquí Dubov entró ya con dama D7 estáis viendo basados también el rey ¿no? yo también estoy viendo el rey el rey le da igual no tiene mate de ninguna forma de hecho Guiri jugó rey F8 y aquí la mejor jugada de la posición que yo es que no entiendo esta partida rey B1 tan contento rey B1 rey B1 y no tiene hack no tiene nada no tiene forma de hecho aquí el módulo la jugada que dice Torre H7 yo es que no entiendo esto del ajedrez pero bueno rey B1 esta jugada sí que parece más o menos fácil entre comillas me van a entrar por aquí me van a reventar que por muy bueno que sea es muy bonito que sea la jugada mi rey en C1 no sirve para nada así no puedo protegerlo el negro jugó alfil A3 la idea alfil A3 es poder hacer dama B4 y mate no uy me he saltado el rey juega rey B1 juega porque si yo hago cualquier otra yo que sé cualquier otra me hace dama A1 y me entra con la dama ahí y ahí ya si me están creando problemas vale bueno rey B1 alfil A3 y aquí Dubov jugó este Torre D3 cero bromas impresionante como se defiende vale Torre D3 sigue dando leña al fuego sigue echando leña al fuego ahora el alfil está tocado y no tiene miedo porque fijaros dama B4 hace rey C2 y si dama B2 tiene rey D1 y no pasa nada no pasa nada ahora se le queda esta pieza tocada y si dama por F6 sencillamente me como el alfil y si no te estoy amenazando torre D8 y imaginaros dama C1 rey E2 vamos a probar todos los hackers ya no valdría nunca dama por H1 por el maten D8 que acabamos de ver y dama C2 ya sería perdedora porque después de torre no de caballo D2 digo yo si acabo de ver que era caballo D2 el maten D8 o la pérdida del alfil de A3 muchas gracias Carlos o la pérdida del alfil de A3 básicamente son imparables y con piezas además se gana relativamente sencillo vale bueno rey C2 Giri tenía que estar alucinando Giri jugó muy bien salvó salvó los papeles en bastantes ocasiones pero es que no hizo ni una mala el señor D5 dama 4 rey D2 vale el rey ahora es cuando en vez de en vez de enrocarse corto como las personas malas como nosotros y personas que no entienden tanto el ajedrez se enroca largo y se va a pata tranquilamente se hace la caminata de su vida alfil B4 rey E2 no hay problema no hay problema no tiene nada si dama C2 por ejemplo sigo teniendo este caballo de 2 y sigo con las amenazas de dama de 8 muchas gracias Anibiotica por ese follow que si que si os lo he comentado os lo he dicho antes que el peón de F6 iba a ser un quebradero de cabeza para el señor Anish Giri solo que yo tampoco me esperaba cuando empezaba esta partida que iba a ser así vale Anish Giri dijo pues bueno pues me piro tranquilamente y aquí Dwarf ya tenía una jugada mejor ojo si si ahora después lo paso a Sbam no 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 Arnaud es no hay nada de suerte en la suerte no existe en la jadra señora y menos con jugadores de este calibre esto es todo cálculo cálculo e intuición por supuesto vale aquí el modo dice torre HD1 vale dice que es un poquito más precisa para defender su torre e irse a F1 si no me equivoco si dama C2 por ejemplo dice rey F1 y el mate en esto en esta columna que hemos comentado antes que estaba débil es casi inevitable de hecho no lo evita bueno lo evita con torre H7 pero da victoria blanca básicamente el módulo vale Dubov aquí no jugó lo más fino posible pero jugó estilo Dubov caballo E5 que amenaza caballo E5 bueno si tú te descuidas voy a perder un tiempo te amenazo torre G3 y mate en G7 o torre G3 y mate en F7 o mate en C7 vale amenazo mil cosas vale caballo E5 única jugada para intentar defender esta posición y es la que hizo Giri dama C2 y aquí se nos va de paseo rey F3 y decidme vosotros como defendéis esto es cierto que ahora no tengo la torre no puedo pasar esa torre pero parece casi inevitable la pérdida ya de de la partida por parte de Anish Giri torre F8 para intentar defender los problemas que tenía en F7 pero sencillamente después de torre HD1 la posición está totalmente controlada por parte de Dubov sé que si se mira de primera vais a decir cómo va a estar controlada es porque no habéis visto el enroque previo H5 dama D4 y el plan que ya vamos comentando desde al principio cuando metieron el peón de F6 va a ser el plan que va a hacer que termine dama F4 paso todas mis piezas caballo D4 me quito de todas las tonterías fijaros que incluso para defenderse trae piezas pero es que este niño que le pasa bueno niño tiene más años que yo pero que le pasa a este muchacho hasta para defenderse tiene que traer las piezas al ataque dama 2 torre 1 E2 dama D5 rey E2 creo que no he visto una partida en la que rey se mueva tanto encima ahora puedo traer la torre y bueno ya termina con alfil B4 caballo D6 dama C5 caballo E7 rey H8 y aquí las blancas las negras se rinden porque D5 tenía este caballo por F7 por supuesto una partida de este calibre y esta partida no iba a acabar de otra forma que no fuese con un mate espectacular torre por C7 sencillamente mata aquí que que hacemos ahora que hacemos ahora ahora como nos vamos a jugar a 3 más 0 como nos vamos a jugar a bullet después de ver partida así si es que señores que no podemos ver partida la elite se nos va la moral bueno espero que os haya gustado muchas gracias Fakuzan por ese follow espero que os haya gustado la partida me pareció impresionante y este es nuestro amigo Dubov nuestro amigo Dubov aquella persona que es capaz de enrocarse largo cuando todas las piezas están encima suyas y aquel amigo que es capaz de hacer meter toda la precisión del mundo bueno espero que os haya gustado esta partida y que nos vemos y que nos vemos en otra vale chao chau